Chicos, llega el momento, estamos en la final de la Liga de Tandor Después de los episodios anteriores donde vencimos a Angélica con su Pokémon de tipo Adas y Golcor Nos varía de tipos a María, la ex campeona, ya es ex campeona porque va a haber un nuevo campeón De Tandor con su Pokémon de tipo normal, diría que el combate más difícil de lo que hemos tenido de momento de Liga de Pokémon Con Sheldon, en esa semifinal con su tipo Acero, eso es lo que hemos tenido hasta la fecha Cuatro combates de este torneo, nuestros Pokémon ahora están al 79, nos hemos subido 10 niveles porque hay que enfrentarse A nuestro querido amigo Teo Creo que voy a cambiar una cosa, eh Creo que voy a cambiar una cosa, a ver, a Dark Es que esa vida esfera me parece peligrosa, me parece peligrosa la vida esfera Me parece realmente peligrosa la vida esfera, voy a cambiar, sí Vamos a cambiar, vamos a ponerle la cinta experto, por favor, cinta experto Porque es que la vida esfera, esa bajada de... Esa bajada de PS me parece peligrosa, voy a quitárselo, voy a quitárselo Voy a quitárselo porque vaya a ser que alguna de estas me quede a poca vida y me suicide con la vida esfera No me apetece, la verdad Déjanos el resto como está, chicos, vamos a ir con José Ángel de Primera, yo creo que sí, que es la mejor opción Y chicos, estamos listos, estamos preparados para enfrentarnos a Teo ¿Por qué es Teo? ¿Por qué es Teo? ¿Sabemos que es Teo? ¡Sí, a ver la arena de campeones! ¡Ojo! ¡Uh! Estamos encima del volcán, eh Estamos encima del cráter, ¿no? Del volcán Mira, ahí están los líderes del gimnasio Bairing, Sheldon, estaba Tico Y no me ha dado tiempo de verla más Pero seguramente estaban todos Seguramente estaban todos o casi todos Vale, salgo por aquí ¡Oh! Ahí salimos, ahí salimos, eh De entre la montaña Para ponernos encima del cráter Joder, vaya sitio para combatir, eh Esto tiene que ser espectacular, pero si de repente al volcán le da por... Por, por, por... Los volcanes... Erupcionan, ¿no? Sí No me voy a meter ahí, no me voy a meter en ese debate, no Teo está aquí Era, era evidente Hola, espectro No parece que te sorprende verme aquí Debo admitir Esperamos entrarme a ti Tú y yo Combatiendo por el título de la liga De cierta forma ¿No crees que esto es cosa del destino? Debo admitir que eso fue muy cursi Hemos pasado por mucho juntos Obtuvimos nuestros iniciales al mismo tiempo Luchábamos entre nosotros Pero también fuimos en un equipo constantemente En el séptimo En el séptimo gimnasio, por ejemplo Contra Bairi ¿Recuerdas la cueva cometa? ¿Cómo no recordarla? Te cagaste y me enfrenté a ese Terla Que acabó siendo doble J Que murió Siento que eso fue hace tanto Y aquí estamos al fin, espectro Debo serte franco Siempre te tuve celos Quería que todos te trataban de forma distinta por ser mayor que yo Probablemente eso tenía algo que ver Pero siempre fuiste una persona más madura también Creo que eso era lo que veían en ti Tarde tanto en aprender a controlar mis emociones A no huir cuando estoy asustado A no tomar riesgos imprudentes solo para probar que era capaz Me inspiraste Copiaba todo lo que hacías Como cuando éramos niños Eras mi inspiración, mi rival Hemos combatido tantas veces Incluso salvaste mi vida Espectro Gracias a ti Soy uno de los entrenadores más fuertes en todo Tandor Ya no te seguiré más Y aquí en adelante Voy a iniciar mi propio camino Con toda mi fuerza Y con toda la fe de mis Pokémon Quiero poder incluso vencerte a ti, Espectro Las reglas de la ronda final son las mismas que las anteriores Solo se pueden usar los objetos que los Pokémon ya lleven consigo El combate continúa hasta que uno de los Pokémon contra el incante No tenga más Pokémon con los que luchar Ya ambos entrenadores están Si es que a quién se le ocurre luchar encima de un volcán ¡Guau! Ey, pensé que esta arena era segura Es decir Sí, está literalmente encima del cráter de un volcán activo Pero... ¿Qué está pasando? ¡Ojo, eh! Pues este es de alga O sea, parece de alga, eh Parece de alga Es un poco legendario Sí Imposible ¿Podrá ser Actang? Si estamos en el montactimido Lo más normal es que sí, claro Pero hay algo raro en él Espectro, ¿no te parece que se ve como un Pokémon nuclear? Sí Eh, sí, sí, sí Hola, buenas tardes Advertencia Niveles de radiación críticos Advertencia Rayos Espectro Tienes que usar tu traje de seguridad Y ten estas Nuclear Ball ¿Qué voy a atraparlo? Pero no me dais al Master Ball, tío Si no me dais la Master Ball No voy a intentar atraparlo, eh No, eh No Voy a usar mi Pokémon para llevar a la gente de esta arena a un lugar seguro No tenga esa cosa O atrapa a la o haz algo Espectro se equipó el traje de seguridad Eh, no voy a intentar atraparte, eh Vale Vale Eh Lo mato de un lanzallamas Con la mega evolución La sequía Voy a pensar que sí Hola Buenas tardes, Actang Vamos a enfrentarnos a Actang, chicos Actang Nuclear Vale, Actang Nuclear Vale, es uno de los legendarios del juego Bueno, otro Porque hemos visto ya varios Eh Me intimida Uh Eh Vale, me intimida Me intimida Vale, me intimidas Pero te mato Te mato José Ángel, lo matas José Ángel, lo matas Te saca un nivel Te saca un nivel Pero si tienes un ataque especial Métense la sequía Lanza llamas Lo matas Lo matas No aguantas, eh No aguantas, eh No aguantas, eh No aguantas No aguantas No aguantas No aguantas, Actang No aguantas No aguantas Vale Vale, vale, vale No aguanta, no aguanta, no aguanta Bien, 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 bien Vale, 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 vale Vale No he intentado capturarlo Vale No había que capturarlo No había que capturarlo Si se queda así derrotado Es que no había que capturarlo Porque si hubiese tenido la opción de capturarlo No tenemos esta escena Sino que yo lo tendría capturado No estaría ahí derrotado Bravo, espectro Lo vi todo, realmente eres increíble Yo y yo evacuamos la arena mientras peleabas contra Pocobel Legendario Aunque sí, esto es preocupante ¿Qué podría haber pasado que hiciera que Actan dejara el corazón de la montaña? Por cierto, hasta ahí va Erink Quiero poder ofrecer una explicación Verás, mi gimnasio está sobre el monte Lantario El tándor oriental Y dentro de él ya hace otro Pocobel Legendario El hermano de Actan, Lantan Aunque ambos Pokémon han estado dormidos por siglos Lantan a veces habla con sus monjes a través de visiones Tal vez podría comunicarme con Actan de la misma manera ¿Me permitirás intentarlo? Es nuestra mejor opción para saber lo que ocurrió, pero... Es un Pocobel Nuclear, podría ser peligroso ¿Peligroso? No le tengo al peligro, yo soy Byrin el dragón Un poco flipado Ok, bien, bien, adelante Tira, tira Tira, tira Tira, tira Hermano de la oscuridad Escucha mi llamado ¡Ojo! ¡Ojo! Le ha quitado la radiación La radiación se desvaneció de su cuerpo Increíble Los Pocobel Legendario son impresionantes Oh, gran hermano de la oscuridad ¿Por qué te has despertado? ¿Qué ha perturbado tu sueño? Ya veo Sin duda, estas son noticias preocupantes Actan dice que otro Pocobel Legendario le despertó en su guarida Este comenzó a absorber la energía de los metales raros en el corazón del monte Actinio Bueno Sabemos que viene, ¿no? Actan intentó defender su territorio, pero el otro Pokémon era muy fuerte La energía radiactiva que emitía hizo que Actan perdiera el control También dice que el otro Pokémon le ordenó atacar a la área Eh, ¿qué pasa? Parece que te has ganado el respeto a Actan Quiere unirse a tu equipo Ah, pues vente, ¿eh? Ah, vale Actan ¿Y a quién quito? No sé a quién quitar Actan es hacer Casemiro, 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 Casemiro Casemiro, eh, me duele Casemiro, me duele Has hecho una liga en Pokémon espectacular, eh De hecho, eh Si me permite el juego, espero que sí Volverás para enfrentarnos en algún momento a Teo Que supongo que nos vamos a enfrentar Volverás, volverás Volverás, eh, Casemiro Si puedo hacer que vuelvas Volverás Vale, Actan ha sido movido al primer lugar Metales raros Es cierto El núcleo del Montactinido contiene una cantidad inmensa de uranio crudo Por supuesto, debía haberlo sabido Uraine, Curi, nunca se fueron detando Han estado aquí todo este tiempo ¿Cómo no? ¿Sí? Ahí vienen Uy Hola ¡Ja, ja, 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 ja! Patéticos insectos Pensaron que nos habían derrotado Pero su equivocación solo nos dio más tiempo El tiempo que necesitábamos para obtener lo que más ansiábamos El poder absoluto Ha llegado la hora del juicio Curi, intenta ahora mismo Lo que sea que estés planeando Si aún queda algo de humanidad en tu interior No lo hagas Ya cual sea tu plan, podrías matar a cientos Si no a miles de personas inocentes ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Un ser tan insignificante como tú no sería capaz de entenderlo Grande La eterna agonía que hemos sufrido Solo hay una forma de terminarla El poder absoluto La total aniquilación Esto es lo que deseamos Arrasar con todo lo que se interponga en nuestro camino Eres un psicópata Y esa cosa a la que ordenas no es un Pokémon Es una abominación Valientes palabras de un necio Pronto serán tus últimas Y tú, criatura irritante Nos llevaste al borde de la desesperación Pero nuestra agonía nos permitió descubrir algo nuevo Mientras escapábamos Encontramos un libro oculto En las ruinas de lo que tú llamas Civilización Eso en Pueblo Guiñedo, ¿no? En esta página se encontraba lo que buscábamos Nuestro camino a la ascensión El libro nos redactó sobre las menas de uranio Que se encontraban en esta montaña Y sobre su guardián Bueno, ese guardián no fue rival para nosotros Habla de la biblioteca esa que había envuelvo guiñado Ahora Rainer está absorbiendo la energía restante de las menas Pronto La transformación habrá culminado Rainer alcanzará su verdadera forma Un ángel de la muerte Está poniendo esto muy verde Peligro Niveles de radiación al límite Evacúe el área de inmediato Espectro Tu traje de seguridad Es lo único que puede soportar La radiación producida por Rainer Eres nuestra única esperanza ¿Estás diciendo que Espectro Tiene que enfrentar a Curia otra vez? ¿Se ayuda? ¿Estás loco? ¿Dices que lo harás? Rayos, Espectro Nos estás haciendo ver mal Espectro será un héroe Entonces también ayudaré Si nos ponemos a la radiación Moriremos en cuestión de minutos Al igual que el resto de gente en la sede A menos que lo saquemos aquí Tío, Baerín, profesor Necesito ayuda para evacuar A cuantos queden a un lugar seguro Entendido, jefe Haré lo que pueda para proteger a estas personas Me comunicaré con mis rangers Para obtener refuerzos Desplacaremos a un equipo de riesgo Lo más rápido posible Pero... Me temo que cuando llegue Haya sido demasiado tarde Espectro Eres el único entrenador Que en esta región Quede derrotado a Curia Aunque esta vez Será diferente Por un año despertado Un poder inimaginable Sin embargo No tenemos selección Solo tú tienes una posibilidad de vencer Así que por favor Te necesito Thandor te necesita Nos tenemos que ir Si nos quedamos por más tiempo A la radiación nos matará Espectro, creo en ti Te quiero Hasta luego Chao, 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 chao No, no, a ver Ojo Ojo, ojo, ojo Tus amigos y familiares están abandonados ¿No lo ves? Eres solo una herramienta para ellos Un peón al cual están más que felices De sacrificar Qué asqueroso Los humanos no son más que criaturas Hébiles y egoístas Y los Pokémon que pelean por ellos No son mejores Nada nos hará más satisfacción y alegría Que eliminarlos a todos Con una masiva explosión termonuclear Pero bueno Pero relaja un poco No, relaja un poco Y empezaremos contigo Tú Que nos ha causado tanto sufrimiento Te devolveremos toda esa agonía Multiplicada por mil Ojo Sí Al fin Estamos completos El verdadero poder está a nuestro alcance Y con él Habremos alcanzado nuestra forma perfecta Contempla Uraine Gamma ¿Cuál? Pero bueno Venga Chao 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 ¿Cómo mato yo eso? Vale A ver Por partes Por partes Por partes Actán Siniestro a cero Resiste nuclear 235 de ataque físico Resiste nuclear Repito Triturar Trituradora ¿Qué objeto le pongo yo a este? ¿Velocidad? 174 No está mal Pero no es rapidísimo ¿Ese uraine va a ser más rápido? Casi seguro que sí Casi seguro que sí Tengo protección Por ejemplo Podemos ponerle protección ¿No? Podemos ponerle protección Podemos ponerle protección ¿No? Sí Vamos a enseñarle protección Le voy a quitar la defensa férrea Sí Sí Ataque con una Ataca con una gran rafa de fuego Que causa quemaduras Pero uraine yo creo que ataque especial Yo creo que uraine ataque especial Vale Le voy a poner protección a Ktan Le ponemos la protección Creo que eso va a ser importante Y después ¿Qué puede tener Actan? Actan Actan no Uraine Uraine es tipo Proclar evidentemente Debilita ataque super eficaz Ese tipo fuego Vaya caoca ¿Tendrá algo de tipo fuego? Es que que me pongan aquí Actan No creo que te lo ponga tan fácil El juego ¿No? De ponerte aquí Actan Y que Actan te aguante Va a tener Voy a ponerle la valla Que ahorca Que debilite Que debilite Ataque ese fuego Si no me hace nada de fuego Si me hace algo nuclear Resisto Y si me hace algo de fuego Lucha no va a tener Lucha no va a tener Uraine Si tiene algo de fuego Entiendo yo que con esa valla Se lo vamos a aguantar Y después Las vallas otra vez Vale Hay que ¿Dónde está la valla? Mebid Por favor Vallas mebid Vale Esto hay que Este quedárselo Este quedárselo ¿A quién? Tengo dos Pokémon Que son realmente rápidos José Ángel por un lado Camarón por otro ¿Prefiero la valla A la Mega Evolución? Sí Porque si con la Mega Evolución No la mato de una Por lo menos con la valla Entiendo que voy a aguantar un poco Por lo menos entiendo yo Que con un golpe voy a aguantarle Y Camarón Que es el otro rapidísimo Pues más de lo mismo Más de lo mismo Además Está todo el ambiente verde Yo no sé si voy a poder Meter aquí un día soleado Yo aquí no creo que Podríamos meterle la sequía Vale Vamos a ver si con Actan Aguantamos ¿Eh chicos? Vamos a ver si con Actan Aguantamos Si con Actan Podemos hacer el combate Pues perfecto Aquí es tu Uraine Ahí está Kuri Aquí termina Este es el final Ahora Yo soy la muerte El destructor de mundos Chicos Viene el combate final del juego Bueno El combate final no Porque hay que vencer a Teo Bueno El último combate contra el Uraine Vale Este sí es el fin de Uraine Si venzo Apocalipsis Curite de Sofía Nivel 85 Nivel Chernobyl Habilidad Chernobyl Ha iniciado una lluvia radiactiva No sé qué hace la lluvia radiactiva Vale Intimido Así de primeras intimido Cosa que no está mal Vale Solo tiene Uraine Solo es Uraine Solo es Uraine No hay que enfrentarse aquí a mil Pokémon Mete una protección Mete una protección Cañón de protones Esto es nuclear Vale a ver Tenemos trituradora Trituradora ¿Qué es trituradora? Mastica el objetivo con colmillo metálico Suele disminuir la defensa Ya Pero no tiene 100 de precisión No, no me la voy a jugar Ni de coña me la voy a jugar No sé si se ve más rápido Triturar Triturar Soy sin y extra cero Triturar Es más rápido que la lluvia de protones Aguantamos Actan Aguantamos Actan Aguantamos Aguantamos eso Aguantamos eso Actan Madre mía lo que me quitan Por favor Vale Disminuye mucho el ataque especial Triturar 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 Se lo carga Se lo carga digo Se lo carga digo No lo quita ni la mitad de la vida Me mata de otra Sí Cambio de Pokémon No porque me da igual que es tan buena Sofoco Vaya que boca debilitó el daño A ver Sofoco Sí que tiene fuego Aguantamos A 3 PS A 3 PS Aguantamos Y se vuelve a bajar mucho el ataque especial Vale Actan Has cumplido No lo voy a matar A no ser que me falle el ataque Sofoco creo que no tiene 100 de precisión Igual lo mato con Actan No voy a cambiar de Pokémon No voy a cambiar de Pokémon Triturar Voy a un domingo Vale Actan cae Una pena Una pena Pero es lo que hay Una pena Pero no me importa demasiado Es un Pokémon legendario No tiene intención de tener a Actan en el equipo Y ahora 218 de velocidad de Camarón 200 Vale José Ángel ¿Eres más rápido que Uraine? No lo sé Más rápido que Actan si eres Combustión tiene prioridad Combustión Combustión tiene prioridad Tiene prioridad José Ángel lo mata Lo mata Lo mata Lo mató Uraine Al carrer Uraine Al carrer Hemos sacrificado a Actan Pero bueno Era un sacrificio Que había que hacer Uraine Al 85 Al 85 85 Espectro venció Apocalipsis Curi ¿Qué? No Sí 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 No Imposible Tú ¿Cómo puedes ser Más fuerte que nosotros? Pues soy 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 ¿Qué pasa que pasa aquí? Tú Te mataré Con mis propias manos Yo ¿Qué le pasa? Vale Uraine vuelve a su forma Más pequeña ¿Qué le pasa? Ojo 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 Actan Pero Actan ¿No había muerto? Ojo Ojo ¿Qué está pasando aquí? Se le ha roto La máscara Espectro Killing La reacción Se cesó repentinamente Espectro Fuiste tú ¿No? ¿Te tuviste a Uraine? Sí Se lo vas tratando Una vez más Contratado pronóstico Tú Tú Te enfrentaste a un oponente invencible Y ganaste Espectro No tengo palabras Lo que hiciste fue increíble Bueno Gracias Actan Actan ha tanqueado ¿Es ese Kuri? Parece que su interfaz fue destruida Era el casco que le permitía controlar a Uraine Por fin Veamos si eres el monstruo que se oculta tras la máscara ¡Hombre! Espectro lo lograste Nos salvaste Lograste derrotar a la forma suprema de Uraine Estábamos llevando a la gente a los refugios en Calle Victoria cuando vimos lo que pasó Tú Otra vez llorando No llores más, hombre Me salvaste Y nos salvaste a todos De nuevo No estoy llorando Lo juro, Espectro De verdad eres especial ¿Sabes? Me alegra Me alegra haberte conocido ¡No! ¡No! ¡No, no! Me rehúso a creerlo Esto Esto no puede ser Esto no puede ser verdad ¡Lucille! ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Lucille? ¿Lucille está viva? ¿Lucille es Curie? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos lo habíais visto venir? Abajo en comentarios ¿Cuántos lo habíais visto venir? Más uno si lo habíais visto venir Increíble ¿En serio está viva? Su apariencia no ha cambiado en nada desde el día que desapareció En aquel accidente en la planta nuclear hace una década Nunca he sabido de algo como esto Mmm Ya bueno ¿Acaso tú ¿Acaso tú sabías? ¿Sobre Lucille? ¿Sabías que mi esposa seguía con vida? Yo apenas Digo Había considerado la posibilidad Pero No pensé que fuera posible Que ella hubiese sobrevivido a la explosión O que de alguna forma Podría permanecer viva Sin ser detectada por años En las ruinas de esa planta Pero bueno Ella era la científica principal En la planta de energía Epsilon La misma planta Que fue usada como cubierta Para experimentos ilegales Llevados a cabo Por los laboratorios Larkspot Esto lo sabía con nosotros Pensé que era posible Que estuviera involucrada En el proyecto de la creación de Arai Si no me mencionaste nada de esto ¿Por qué? Porque pensé que estaba muerta Todos lo creíamos Excepto por ti Cállate No quiero escuchar otra palabra Mextro Esa es tu mamá, ¿no? ¿Tu mamá era Kuri? Sí Si se ha seguido ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo que sería Intentaría asesinarnos a todos? Disculpa, sin ofender Eso es lo que me cuesta entender ¿Por qué alguien amenazaría A la región entera? Me hizo daño Y le hizo daño a mi papá Y a Kedi también ¿Cómo es que no te reconoció? ¿Acaso perdió la memoria? Es posible que la interfaz Fuera la causa El casco de Kuri Funciona como un comunicador mental Transmite pensamientos Y comandos a distancia Para permitir al usuario Controlar a Uraine Es posible que el uso prolongado De la interfaz Causara daños a su mente Haciendo que su memoria Se deteriorara Se deteriorara Se deteriorara No Cambiando su personalidad Por completo En resumen Enloqueció Pero para eso Haría falta una absoluta Cantidad de tiempo De uso continuo Quizá Por 10 años Hmm ¿Entonces Chris ya estaba Usando ese casco Por estos 10 años? ¿Pero cómo se heririó Por tanto tiempo? Creo que sé Que pudo pasar Respecto ¿Recuerdas el tanque En el que me puso Kuri En la planta nuclear Z? Antes de hacerlo Dijo algo así como Ahora sufrirás Lo que hemos sufrido Así que quiero que Kuri Quiero decir Lucille Quiero que sobreviviera En un tanque de suspensión Todos estos años A eso me refería Vaya Si que debió ser una agonía Digo Estuve allí por poco tiempo Pero fue una de las peores Experiencias de mi vida Es como si no estuvieras Del todo inconsciente Pero tampoco tienes idea De cuánto tiempo ha pasado Cada momento allí Se siente como si durara Una eternidad Eso tiene mucho sentido De hecho Explica cómo sobrevivió Por 10 años En las ruinas Al planta de energía Y explica cómo El locosio Se convirtió en Kuri Pero A ver Quedan aquí Cosas abiertas No vale Eh ¿Cómo entró En el tanque de suspensión? ¿Entró en el tanque Con la interfaz puesta? Kuri ¿Cómo salió del tanque? A los 10 años Quedan ahí unos agujeros Que no sé si van a cubrir Pobre Kelly En su único deseo Era ver a su esposa de nuevo Una parte de él Ha de estar sumamente feliz De que esté viva Pero Que sea de esta forma No va a ser fácil Para él asimilar esta revelación Además Lucille tendrá que responder Por sus crímenes como Kuri Si despierta Claro está Necesito atención médica Me aseguraré Que llegue allá Sana y salva Keling Haz lo que tengas que hacer Vamos Estar apto ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? ¿O no? ¿Ahora qué? Hostia Saktan Que se ha ido a buscar a Uraine Es Uraine Rápido Tenemos que vencerlo de nuevo Antes que intente destruirnos a todos Espera, Teo Hay algo diferente en él Está en su forma alfa Es su estado más débil Es verdad No se ve hostil De alguna forma Sinkuri parece actuar distinto ¿Puedo hablar? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchan eso? ¿De dónde viene esa voz? ¿Pueden oír? ¿Humanos? ¿Se escuchan? No puedo creerlo Está usando telepatía para comunicarse Fascinante No quiero pelear No más hambre Al fin Soy libre ¿Te has leído algo a Uraine? ¿Quién es el TLP, tío? Usa el TLP Para ver qué es la edición de Aktan Joder Que por cierto Eso lo podría haber hecho antes, eh ¿Tienes el TLP, tío? Podrías haberle preguntado Aktan Eh, sí, amigo Me dio un regalo Energía eterna Ya no tengo hambre Ya no tengo miedo Ah, le ha dado energía eterna A Aktan a Uraine Según recuerdo la leyenda Aktan es el creador De todos los metales reactivos Tal vez compartió algo De su poder con Uraine La falla crítica en el diseño de Uraine Era una constante necesidad de combustible Si se quedaba sin combustible nuclear Entraría en estado latente y moriría Pero si Aktan le dio una fuente Autosustentable de energía Entonces Uraine ya no tendrá que seguir atacando Las plantas nucleares En busca de combustible de uranio Lo siento No quise hacer daño Tuve miedo Por tanto tiempo, con miedo Mi única amiga me ayudó a sobrevivir Nos volvimos uno Necesitamos uno del otro Y el hambre nunca acababa Tuve que atacar Tuve que hacer que se fuera Necesitaba energía Solo intentaba sobrevivir ¿Pero de dónde vino Uraine? ¿Por qué fue creado? He intentado descubrirlo por tanto tiempo Recuerdo Ojo, ¿el día de la explosión o qué? Me hicieron en un lugar oscuro Subterráneo Cada día venían Hacían pruebas Intenté comunicarme Pero no podía moverme Nadie podía escucharme Estaba solo Completamente solo Hasta que Hostias Prueba número 1 De la interfaz cerebral U092 El proyecto 092 De red interactiva electrónica Probando, probando ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola, soy la científica principal Del proyecto U092 Estoy transmitiendo Dondos cerebrales A través de la interfaz Experimental Curie Si puedes escucharme Por favor Responde ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? Pero es una forma de vida Artificial Que fue creada En nuestro laboratorio Perteneces a un conjunto De especies llamadas Pokémon Pero eres único En tu especie No hay otros seres como tú El único Solo Los datos son suficientes por ahora Volveremos a hablar Prodoctor Esa fue la primera vez Pero después regresó Conversó conmigo Nos hicimos amigos Nombre Un nombre es una palabra especial Que describe lo que eres Te llamas U092 Es tu número de experimento Usualmente un número es suficiente Pero los experimentos Realmente importantes Obtienen un nombre único Eres especial Incluso excepcional Así que tendrás otro nombre Uraine Mi nombre es Uraine ¿Cuál es tu nombre? Vaya, vaya Si quieres curioso Bueno, veamos Ya que estoy usando La interfaz Curie Para hablar contigo Puedes llamarme Curie Aquí empezaron los problemas Cada día mi amiga estaba allí Y en la noche Cuando todos se iban Ella se quedaba Hablaba del mundo exterior Más allá del laboratorio Un mundo que yo vería algún día Y que mi propósito era Mejorarlo Dijo que yo podía crear Energía ilimitada Y así mejoraría Las vidas de las personas Y Pokémon Ese era mi propósito Pero un día Uraine, por favor responde Hola Amiga no está feliz Siento lo que sientes No te preocupes Uraine Me acaban de decir Que han decidido abortar El proyecto U092 Esta fue la que A ver Después he perdido La cabeza Vamos a ver Todos mis años de investigación Descubrimientos y avances Y a ti Calían destruirte ¿Destruirme? ¿Por qué? No se suponía Que tuvieras mente propia Debía ser un caparazón vacío Una máquina viviente Pero cuando interactué Contigo por medio de la interfaz Supe que eras mucho más que eso Por eso tuve que ocultar Lo que sabía Escondí mis hallazgos A los demás investigadores Si se hubiesen enterado Te hubiesen destruido Mucho antes Uraine no te lo había dicho Pero Los experimentos como tú Son altamente ilegales La creación de nuevos Pokémon Es algo que los demás humanos No permitirían Aun cuando se trate De uno que podría Hacer del mundo Un mejor lugar Un lugar mejor El Dr. Lachsfor Es un maldito cobarde Está dispuesto a destruir Todo rastro de tu existencia Es un mentiroso Un fraude Y un asesino No puedo creer Que confíe en él ¿Qué está pasando? ¿Qué harán conmigo? Escúchame, Uraine No permitiré que hagan esto Te protegeré Mientras esté con vida Mereces vivir Estoy dispuesta A sacrificarlo todo Para asegurar Que eso sea posible Y dejas tirado A tu marido A tu hijo Qué feo eso, ¿eh? ¿Perdido? Mi amiga Me salvarás Evitarás que los humanos Malos me destruyan Te lo prometo Haré lo que sea necesario Mmm Uraine, debemos actuar ya ¿Qué está pasando? Activaron remontamente La secuencia de autodestrucción Hay un reactor nuclear Sobre nosotros Y está a punto de estallar Ambos seremos destruidos Cuando nos ocurra Es que tenemos que actuar rápido Seguiremos en la esperanza De sobrevivir ¿Qué hacemos? No quiero morir No quiero morir No quiero morir La forma en la que Podemos sobrevivir la explosión Este cuarto está completamente sellado Así que nada ni nadie Podrá entrar y salir El tanque de suspensión Es la única forma En la que puedo protegerme De la radiación Pero una vez entre No podré salir Estaremos en animación Suspendida juntos Por tanto tiempo Como sea necesario Pero tendré que estar Interfaz Estaremos conectados Incluso en suspensión Es la única opción No tenemos alternativa Quiero vivir Por favor No me dejes Tengo miedo Estará bien Te hice una promesa No pienso quebrantarla Nunca te abandonaré Estaré siempre a tu lado Feo, que feo, que feo, que feo ¿Y Keling qué? ¿Qué pasa con Keling? ¿Con espectro? Qué feo, qué feo, qué feo Qué feo, eh chicos Qué feo gesto, eh Por siempre Pues ahí se mete Al tanque de suspensión Estábamos mi amiga y yo Juntos Con miedo Y con hambre Pasamos hambre Por tanto tiempo Y entonces Nos liberamos Pero Aquí es lo que yo no entiendo Nos liberamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que provoca Que se liberen? Esa es la pregunta Y parece que no va a responder Pero veíamos que para detener el hambre Necesitaríamos combustible nuclear Y que con nuestro poder Era fácil Era fácil solo Tomar lo que necesitábamos Pero nunca era suficiente El hambre siguió aumentando Nos volvíamos más y más fuertes Hasta que Yo nunca quise hacer daño a nadie No sabía que Que lo que hacíamos estaba mal Hombre Hostias De repente han aparecido aquí Más líderes del gimnasio Están grabándolo Los reporteros Bueno, bueno El hambre se ha ido He tenido miedo por tanto tiempo Pensé que todos los humanos Querían destruirme Pero ahora Sé que no es verdad Protegías a tus amigos Tal y como mi amiga me protegió Por eso Quiero unirme a ti ¿Qué? A ver, tiene sentido Porque si no ¿Cómo vas a conseguirlo? A ver, tiene sentido Tiene sentido que se una, ¿no? ¿Cómo vas a conseguirlo si no? Quiero viajar a tu lado Y ver el mundo sin temor Creo que esto es lo que mi amiga querría Se retiró a su Atomovol O tú, Auraine ¿Quieres hacerle un apodo? No, yo creo que Auraine No, no tiene que tener apodo ¿Y Aktan qué? ¿Se pira? ¿Sientes que Aktan Intenta decirte algo? Bueno Has probado tu valor Espero mi guardia Si deseas enfrentarte a mí En combate nuevamente Vale, porque Aktan ahora Lo de Aktan ahora Ha sido algo puntual En el combate contra Auraine Vaya, vaya Sí que ha sido un giro inesperado Nunca en mi vida he presenciado Un campeonato como este ¿Llevará a cabo el combate De la ronda final? No Creo que Spectro se merece Más que nadie El título de campeón Después de todo Es gracias a ti Que aún estamos vivos Siempre que estés de acuerdo Con eso, Teo Lo estoy Declaro mi rendición En el campeonato Spectro Creo que de alguna forma En mi interior Supe que era tu destino ganar Y ¿Sabes qué? Estoy emocionado por eso Me alegra haber sido parte De tu historia Muy bien Spectro Felicitaciones Estás convertido en el nuevo campeón De tanto ¿En serio? ¿Esa? ¿Tenía que luchar contra Teo? Por favor, sígueme Vale Pues ya está Soy campeón Soy campeón Sí, sí, sí No hay combate contra Teo El verdadero La verdadera final Era el combate Contra Uraine Pero bueno Con Actang Ha sido un poquito más fácil Vale, 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 vale Pues chicos Supongo que si Si quiero jugar Una segunda vez La liga Ya ahí sí me enfrentaré a Teo Bueno Este es el hall De la fava Es un lugar abierto Únicamente a aquellos Que hayan adquirido El título de campeón Spectro Ha sido una larga aventura Para llegar aquí Pero ahora ese viaje Llega a su fin No, pero no me vas a meter A Casemiro en el hall de la fama Está feo eso, eh Está muy feo Ahora registremos Los nombres de tus Pokémon Para toda la posteridad No, pero bueno No Cinco Pokémon No, Casemiro, hombre No, me vas a dejar A Casemiro fuera del hall de la fama No, qué feo Qué feo Sevillano Sevillano top absoluto Top absoluto Y parecía que no Dark Un Saini Un Saini Es el primer Saini En mi serie Es el Pokémon aquí en el canal Camarón La última incorporación Cómo metía con el trueno Luigi siempre quedándose A punto de morir Y nunca moría Y nuestro inicial José Ángel Falta que se miró Falta que se miró, tío Falta que se miró Qué feo Campeón de la Liga Enhorabuena 37 horas de juego, chicos 37 horas de juego, eh 37 horas de juego 37 horas de juego Campeón de la Liga Enhorabuena, chicos Chicos ¿Y esto qué es? Ahora, ahora Los créditos finales Hemos completado Pokémon Uranium Nuzloc Nos hemos pasado El Nuzloc, chicos Me gusta Me ha gustado el juego Me ha gustado mucho el juego Tengo que decir Que el juego Me ha gustado mucho Me parece Top Me parece top Teniendo en cuenta Que no es un juego oficial De Pokémon Aun así Creo que El juego tenía Algunos errores Que he ido comentando Pues a medida que he ido jugando Sobre todo Yo creo que Lo peor El tema de los niveles El tema de los niveles Me ha parecido lo peor Porque me parece Que no está bien hecho Sinceramente me parece Que no está bien hecho El tema de los niveles Pero Por lo demás Me parece un juego brutal La historia Los ataques A las plantas nucleares Toda la historia Esta de Uraine De Curie Me parece buenísima Es un juego diferente Porque no ha habido Un equipo Un equipo malvado Digamos No ha habido un Team Rocket No ha habido un equipo Magma Un equipo Galaxia Un Team Skull No ha habido eso No ha habido eso Pero Hemos tenido Una pareja Una pareja Que la ha liado bastante Curie y Uraine Con dos grandes combates Uno contra Curie de verdad Con un equipo entero Todos nucleares Combate duro Duro Que se llevó por delante A Franco Y después Este último Nivel 85 Si no hubiésemos tenido Actan Habríamos tenido problemas Habríamos tenido problemas Pero creo que ha sido Un gran combate Chicos Un gran juego Y bueno Pues en principio La serie no va a acabar aquí En principio La serie no va a acabar aquí Sino que Oye Vamos a jugar un poquito más No sé si intentaremos Completar la liga Una segunda vez No sé si echaremos un ojo A ver los legendarios A ver que tiene A ver que tiene exactamente El postgame Ya que hemos jugado el juego Lo voy a jugar entero Voy a jugar el juego entero No me voy a poner A completar la Pokédex Pero Vamos a Vamos a inventar Ver a ver Ver a los legendarios Que quedan Hemos visto Actan Pero está Lantan por ahí Estaban los legendarios Estos Del mar Y echaremos un ojo A eso A todo eso Chicos Me ha parecido Un gran juego Como fallos El tema del vuelo Me parece que también es un fallo El tema del vuelo Me parece que es un fallo Que el vuelo te ve Después de la última medalla El vuelo te lo tienen que dar Mucho antes Y eso de no poder volar De tanto no occidental A tanto oriental Tampoco me gusta lo más mínimo No me gusta lo más mínimo Porque le quita velocidad A tío Yo quiero llegar a este sitio Voy a este sitio Con un vuelo rápido Pero no que No Aquí no se puede No se puede hacer eso Y me parece Me parece eso Un error Por parte de los creadores Pero bueno Es un gran juego Tiene una Pokédex nueva Un Pokémon nuevos Tiene las mega evoluciones Tiene Pokémon increíbles Varietz me parece un Pokémon increíble Archiles es un Pokémon increíble Franco Geling Era un Pokémon increíble Yatagariu Es un Pokémon también brutal Con el tema de los ninjas ahí ¿No? Dermafrost Espectáculo Tenía Pokémon muy buenos Es que el juego tenía Pokémon muy buenos Diseño muy buenos Otros no tanto Pero tenía Pokémon muy buenos Muy muy buenos Y Y bueno chicos Pues con esto Con esto hemos acabado Guardando el progreso Si Vale y aparecemos en casa Pues chicos Llevamos más de 40 minutos Vamos a dejar este episodio aquí Y En el siguiente Pues Veremos Con que nos introducen Veremos que Que cositas hacemos Esto se puede usar como PC Vale pero solo para los objetos guardados Hay una poción aquí Saqué la poción Si Saqué la poción Saqué la poción Vale chicos Pues dejamos el episodio aquí Hemos acabado el juego Y ahora pues hay que jugar el postgame Me apetece jugar el postgame Y ve que tiene el postgame en este juego La verdad Me apetece verlo Y al final no hemos perdido tantos Pokémon ¿Cuántos Pokémon se han muerto en el juego? ¿Cinco? ¿Seis? Si contamos a Actan creo que son seis No se han muerto tantos Pokémon Ha estado Ha estado bien Ha estado bien chicos Buenas Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado el final de este juego Y seguiremos con el postgame A ver que Que más cositas encontramos Que pasa con Lucil ¿No? Habrá que ver que pasa también con Lucil ahora El tema Kelly Cameron Teo No os ha faltado el combate contra Teo Quizá hacemos la liga una segunda vez Ya veremos Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos Ahora si os digo Quizá mañana con más Chao Chau Chau